en Iquique Televisión estamos con Natalia Currín, que eres la directora del CERNAMEC de nuestra región. ¿Qué tal, Natalia, cómo estás? Hola, Karim, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy bien, estoy muy bien, gracias. Natalia, tenemos dos fechas importantes para las mujeres de nuestra región. Primero, cuéntame la fecha que es está por cerrarse, que es el veinticinco de julio. ¿De qué se trata esto? Mira, estamos con el lanzamiento de la Escuela de Líderes Política, Karim, y tenemos plazo hasta el veinticinco de julio para que las mujeres se inscriban. Tenemos cuarenta y cinco grupos, y es sumamente importante, lo que buscamos es poder empoderar a las mujeres, ¿cierto? Con información relevante, mantener a mujeres mucho más informadas en distintas temáticas, esto es hasta el veinticinco de julio. Y tenemos los talleres de sensibilización, que tenemos plazo hasta el primero de agosto para que se inscriban, todavía tenemos cupos disponibles. Mira, comentarte que años atrás la Universidad del Desarrollo realizó esta escuela, un lujo tenerla, hoy día está en proceso, quién se va a adjudicar en la realización, pero lo importante es que las mujeres se inscriban en la página del Cernamec, www.cernamec.gov, con B alta, punto CL, y puedan, por supuesto, hacer, hacerse partícipe de estas dos instancias que tenemos como servicio. ¿Es online? Es online, y van a quedar, de hecho, porque a veces pasa que las mujeres no tenemos el tiempo necesario para todo lo que quisiéramos hacer, van a quedar disponibles, Karim, si es que no pueden hacerlo en el horario que quede estipulado, lo pueden hacer durante el día, el día siguiente, es online, y esto obviamente vamos a estar esperando a ver en qué, en qué fase vamos a estar en ese minuto, porque no se descarta que podamos tener alguna actividad presencial, quizás lo más probable la, la certificación, porque estas escuelas están certificadas. Ya, perfecto, y la, y la de líderes políticos, ¿es para que más mujeres entren al mundo de la política? Eso es lo que buscamos, lo que buscamos es tener más paridad en los consejos municipales, ¿cierto? En, en el core, no tener solamente dos core, sino ojalá sea igualdad entre hombres y mujeres, porque como tú sabes, Karim, el, la, el, el tener mujeres y hombres más o menos, digamos, de manera par, enriquece absolutamente el diálogo, y obviamente las temáticas que son nuestras, las mujeres, que somos más del cincuenta por ciento de la población, obviamente se van a abordar de distinta manera, si tenemos más mujeres participando en, en la discusión. ¿Sientes, Natalia, tú como una mujer que está en el servicio público tanto tiempo, sientes que realmente es mucho más difícil para una mujer? Siento que es más difícil para una mujer, y, 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 ¿sabes, Karim? De repente he escuchado mucho que a veces los hombres dicen, oye, pero no, no tenemos que darle la posibilidad solo por ser mujer. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Acá no es lo que esperamos, no, no queremos regalías. Solamente esperamos tener igualdad de oportunidades. Ok. Ok. Gracias, Natalia, por haber estado con nosotros, que estés muy bien. Gracias a ti, que mando un abrazo grande, Karim. Igual. Natalia Currín, entonces, directora del Cernamec de Tarapacá en Iquique Televisión.